Bombos, redoblantes y platillos hicieron vibrar a los jardineños en el primer encuentro de bandas musicomarciales y el homenaje al maestro Ramón Antonio Sepúlveda. En el evento Urrao participó con seis bandas. El evento se realizó el pasado 19 de noviembre en el municipio Jardín, fueron a invitar 20 bandas. Nos aceptaron la sugerencia de que fuéramos las seis bandas de Urrao. Fueron las cuatro bandas de las instituciones de Valentina Figueroa de Pavón, de Jaiperá, de La Normal y de Jotiván Cadaví. Además la banda de exalumnos Simón Bolívar y la banda del adulto mayor. Más de 300 músicos, entre estudiantes, exalumnos y la banda de la tercera edad, recorrieron las principales calles de este municipio llamado también El Pueblo Más Bonito de Antioquia, con sus instrumentos, demostrando el talento que tienen los urraeños para el arte y la cultura. El turrao mostró la edad que tiene mucha cultura. Allá me llamó cuando terminó el evento el señor alcalde del municipio Jardín y el subdirector de una entidad departamental, que era muy bonita la labor que es el turrao porque tener tantas bandas y con tan buen nivel era algo pues muy motivante para ellos. Agradecerle aquí a varias entidades que nos ayudaron para el transporte porque el evento fue, en la cuestión del transporte, fue organizado únicamente por los colegios y los alumnos porque solamente nos daban un refrigerio y un almuerzo. En el evento participaron 18 bandas, entre ellas 6 de Urrao, pero también estuvieron delegaciones de los municipios de Guarne, Medellín, Don Matías, Santa Rosa de Osos, La Estrella, Concepción, Gómez Plata, Jericó y, por supuesto, el anfitrión Jardín.